La UNACHI ha convocado en este momento un Consejo Universitario Ampliado, producto de un recorte presupuestario de 5 millones que se le ha hecho a la institución. Y el primer comunicado que emiten es suspender los apoyos a los estudiantes. Nuevamente que ha demostrado que los estudiantes de la universidad siempre van a estar en el último plano. ¿Por qué no? Y los invito y les exijo incluso que los recortes presupuestarios arranquen con los sobresueldos que ustedes le tienen ahorita mismo a más de 30 docentes. Únicamente 30 docentes representan en sobresueldos al mes 35.200 dólares, lo que al año representa 422.400 balboas. Sinvergüenzas es lo que son. Son unos sinvergüenzas. No van a seguir manipulando a nuestros estudiantes porque ellos están claros de la monarquía institucional que se vive en esta casa de estudio que ya tiene fecha de cumpleaños. UNACHI, me duele, pero voy a pelear por ti desde esta curul. UNACHI, me duele, pero voy a pelear por ti desde esta curul.